Esta semana en Gobierno en Acción Recorrimos las obras que se están adelantando en la localidad de Fontibón La antigua estación del ferrocarril, la nueva sede para la alcaldía local, la remodelación de parques y la entrega de vías están mejorando la calidad de vida de la ciudadanía Secretaría de Gobierno inauguró el Centro de Orientación y Fortalecimiento Integral Afrobogotano CONFIA Con el cual se busca orientar a las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras que residen en la ciudad De igual forma se llevó a cabo la premiación de la Crónica de la Herencia Africana Que tenía como propósito enviar un mensaje a favor del respeto por la diferencia y la inclusión Firmamos el Pacto Sindical para continuar mejorando las condiciones laborales y así generar más productividad y bienestar para los funcionarios También en Escuela de Gobierno seguimos impulsando una contratación transparente a través de capacitaciones a alcaldes locales y funcionarios Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos ¡Gracias!